Y el distrito escolar unificado de preparatorias de Yuma informó que transmitirá sus juegos de otoño totalmente en vivo con el objetivo de continuar con los protocolos de salud por el coronavirus. El distrito de preparatorias de Yuma transmitirá sus deportes de otoño a través de su página de Facebook. Ahí se transmitirá el juego de la semana de fútbol americano y de voleibol. También se transmitirá voleibol todos los martes durante el próximo mes con su edición especial de jueves a partir del 5 de noviembre. Y el viernes se exhibirá uno de sus partidos de fútbol americano. Se invita a toda la comunidad a apoyar a todos estos estudiantes deportistas en la página de Facebook del distrito de Yuma. También se transmitirán en el canal 73.